Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy una vez más Francisco Ruiz Y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez con una aplicación que hemos querido incluir en la sección de aplicaciones increíbles para Android Una sección donde vamos a poder encontrar las mejores o aplicaciones consideradas como imprescindibles Para nuestros terminales Android Bien, en esta ocasión les quiero presentar una aplicación gratuita Aunque con una opción pro o compras integradas en la misma Que se llama Floating Touché Una aplicación del estilo aplicación flotante Que nos va a incluir un menú flotante desde el que vamos a poder hacer un montón de cosas Bien, una vez descargada la vamos a abrir Y bueno, la primera vez que la abramos nos va a salir el menú de configuración Y una vez configurada nos va a salir un puntito así Y un menú tal que este Como veis en este menú yo he configurado la imagen de fondo Y os voy a explicar lo que tenemos disponible directamente desde este menú Por ejemplo tenemos la opción de limpiar la caché O sea, de limpiar la memoria RAM quiero decir Que viene implementada ya directamente en esta aplicación Tenemos la opción de encender y apagar la linterna, el flash de la cámara Tenemos la opción de bloquear el dispositivo directamente Aunque para esto tenemos que darle permiso e incluirla en el administrador de dispositivos Tenemos la opción de entrar en el cajón de aplicaciones Un cajón de aplicaciones especial No el del launcher que estemos usando Sino un cajón especial que es del lizante de arriba a abajo Tenemos también la opción de entrar en los ajustes de la aplicación Que ahora iremos a ellos La opción de ir al propio home o al propio launcher que tengamos por defecto Y por último tenemos la opción de poner una aplicación Configurar una aplicación a nuestro gusto Y la opción de entrar en los toggles del sistema Togles donde podremos configurar, o sea, encender o apagar directamente el wifi La posición GPS Entrar en el control de volumen Ponerlo en vibración, en silencio O el volumen normal Ahora mismo está el volumen bajado a tope Para volverlo a poner bien tendríamos que ir a los ajustes Esto es una opción que solo nos entra en la versión gratuita En la versión pro tendríamos el ajuste directamente desde ahí Aquí nos tendríamos que ir a los ajustes Y bueno, ya lo tenemos perfectamente ajustado Bien, ¿qué más? Nos entra en la aplicación Como veis, está disponible desde cualquier aplicación o menú que estemos ejecutando Y bueno, dentro de los toggles estos Pues tenemos todas estas opciones Como veis aquí está activado la rotación de pantalla Bluetooth, datos, etc, etc Incluso una opción para el brillo Vamos a volver atrás Y si nos vamos a los ajustes Las tres primeras opciones Que es personalizar el punto de acción Ocultar el punto automáticamente O eliminar anuncios Lógicamente son para la versión considerada pro Después tenemos Opción para activar Flutting Touchet O sea, para que lo tengamos activo en cualquier aplicación Auto iniciar al arrancar el sistema Adherir punto al borde de la pantalla O sea, el punto estaría aquí al borde de la pantalla Panel de animación Que serían las animaciones Que se muestran aquí al abrir la aplicación Y salir de ella Y después tendríamos El panel se muestra cerca del punto O sea, si clicamos esta opción Y ahora le damos al punto El panel en vez de salir aquí centrado Sale más cerca del punto Como veis Ahora sale junto al punto Este punto lo podemos poner donde más nos convenga Para que nos moleste menos Su luz O sea, la visión de lo que estemos haciendo en nuestro Android Si volvemos a clicar aquí Pues el panel se vuelve a mostrar en el centro de la pantalla ¿Qué más? Tenemos la de permanecer en el panel de notificaciones Que sería anclado aquí mismo Tendríamos anclada la aplicación Si lo pongo Lo vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Está ahí en notificación Si le damos aquí Ahora aparece la notificación activa de Flutting Touchet Esto a mí no me gusta Que me moleste la zona de notificaciones Y por eso lo tengo desactivado Bien Esto es lo que nos ofrece en sí la aplicación Si nos vamos ahora mismo Por ejemplo A A ver si me acuerdo como era Si entramos a los ajustes propios de la aplicación ¿Cómo se entraría? Pues si por ejemplo desde aquí No Desde aquí no Vale Si nos vamos ahora al icono de la propia aplicación Flutting Touchet En nuestro cajón de aplicaciones Vamos a encontrarlo Voy un poco mal Aquí lo tenemos Si entramos a Flutting Touchet Tenemos un nuevo menú Donde vamos a poder Por ejemplo Añadir Personalizar el panel Aquí con un background O una imagen de fondo Como he puesto yo Si clicamos aquí Vamos a poder tomar una foto O seleccionar una foto existente Como veis Podéis seleccionar de vuestra propia galería Vamos a cambiarla por ejemplo Por esta azul Y ahora vamos a hacer La medida que queramos Del redondel Le damos a finalizado Y a guardar Y ahora como veis Ha cambiado el fondo De Flutting Touchet Y aquí podemos darle El nivel de transparencia A la aplicación Como veis Ya saldría transparente Y si le damos aquí Saldría más opaco Aquí tenemos la opción De personalizar Donde simplemente Clicando en el icono Lo vamos a borrar Y aquí vamos a poder añadir Cualquiera de estas opciones Podemos añadir El porcentaje de la batería Una aplicación en sí Un punto de acceso wifi Subir y bajar volumen Etcétera, etcétera Yo voy a poner una aplicación Y No, ahora mismo he puesto El panel de notificaciones O sea, el panel El cajón de aplicaciones Vamos a poner Una aplicación Que sería desplazando Y la aplicación Que más nos interese En este caso Lo voy a dejar Con el navegador Que era lo que yo tenía Y por último Tenemos Para configurar El punto que se nos muestra En todas las pantallas Tanto el tamaño Como la transparencia Como veis aquí Podemos hacer un punto Más pequeñito Que nos pone este menos Y más transparente Así Aquí estaría más opaco Y aquí estaría Más transparente Para permitirnos ver Cualquier cosa Que tengamos detrás Y nos moleste Lo menos posible Después tenemos dos opciones más Que serían consideradas Para la versión pro Que sería Personalizar el punto de acción Y ocultar el punto Automáticamente Y bien En si esto es lo que nos ofrece Si estéis interesados En la versión pro Aparte de tener este panel Desplazando así Podríamos acceder A otro panel Y a otro nuevo panel Uno en cada lado Tendríamos total Tres paneles Y todas las opciones Que antes os he enseñado Que son solo Exclusivas Para la versión pro Ya os digo Que es la versión gratuita Simplemente vamos a tener Este panel Y el panel De los togles Pero es una aplicación Que puede estar Orgullesamente Incluida En el catálogo De aplicaciones increíbles Para Android Porque nos presta Una funcionalidad Máxima A nuestro terminal Android De aplicaciones increíbles